¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas noches, tardes, no sé, donde estén. Es nuestra... El día de hoy está muy padre. Es nuestra, ¿qué baby? ¿Cómo es nuestra segunda vez aquí en la feria, verdad? Bueno, esta es nuestra segunda vez, el día de hoy. En la feria 2020. Hoy venimos solamente a un reto, un reto de tiempo y de... Vamos primero a checar. Si vemos que es misión imposible, abortamos la misión. Bueno, a lo mejor ustedes ya saben de qué se trata o algo. Si adivinaron, pónganlo aquí abajo en los comentarios, Ana. Hoy no vemos como que tanta gente, como otros días, como el domingo que venimos, a lo mejor. Y yo creo que sí se va a lograr. Entonces, vean nada más. Pues sí, señores, adivinaron muy bien los que adivinaron, Ana. Estamos en el reto del Guarachín y Guarachón. Ahorita son las 7.48 y me está acompañando este muchacho gordito. Bueno, en realidad aquí hay que hacer como dos procesos. Uno es primero pagar, luego formarse pa' que te den el Guarache. Entonces la baby está pagando. Vamos a ver cuánto duramos. ¿Verdad que sí, gordito? ¿Estás enojado? Mira quién viene ahí. Mira quién viene ahí. Chavos, si ustedes quieren venir para el siguiente año, yo creo que vamos a hacer este sellito. Vamos a copiar el número 2 y le vamos a poner mixto de apoyo para que no se note mucho. Ya tomé el cronómetro para ver cuánto vamos a durar aquí. 7.49 y yo estoy aquí. A ver, grabamos. Mira quién es. Mira. Dile hola. Dile hola. Chavos, no sé cuánto tiempo lleva este muchacho caminando así, pero veanlo, camina y camina así. O sea, ya va para un lado, para otro, así. Y cuando se encuentra un agujerito, hace eso. Se saca las cosas y así. Entonces en lo que esperamos la fila del Guarachín y Guarachón, pues ya yo me quedo aquí con este muchacho. Chavos, 37 minutos. Sí, 37 minutos para esto. ¡Gracias! 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 ¡Chavos! ¡37 minutos! ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué? No puedo ni hablar ya. Esperar un año, chavos, para probar esto. La verdad que... ¡Chinga! Es lo mejor del mundo, chavos. Son los 37 minutos. minutos mejor invertidos en la feria la antes que está bien pero bien bien chido esto va a su salud y sobre todo con una sabrosísima red colar chavos y pues ya es el siguiente día no sé si es un patrón o algo por el estilo pero siempre que vamos a viajar en camión siempre llegamos un minuto antes o a la hora 30 segundos después porque hemos estado así al filo de la navaja siempre pero puede salir a las 8 50 y son las 8 45 como 20 pero todos modos siempre venimos así es como un patrón no sé muchas veces nos ha pasado y yo creo que es por culpa de este muchacho bueno el día de hoy vamos a ir a san miguel leyende nos vamos a hacer así como que los jueves de blog no sé si les agrade o no o algo por el estilo ya estaba presentando en un plan mega no esperamos al siguiente o así y todo pero si llegamos chavos y pues ya llegamos aquí a la central y la verdad es que este muchacho no para venimos dos horas de camino y tú cotorre y cotorre y pues como ya saben su peinado ya está lleno de galletas y pues ya llegamos aquí y ahorita ya vamos a no sé qué vamos a hacer pero se requiere como que cargar calorías para todo este día que nos espera chavos y pues ya estamos en este lugar vean nada más que impresionante catedral estilo gótico al del año de mil quinia no sé qué año estamos aquí y luego luego el matías veo al muchacho de los globos y eso y si con su mamá tiene así de me compras uno con su mamá le compra todo no nada más me pide dinero a mí ya está bien bien chido el clima está bien agradable el ambiente se escucha así como bueno no se escucha se siente como de fiesta o así que nada ya están los muchachos mariachis y todo ese show no sé a quién le estén tocando o algo por el estilo pero va a ser alguien ahí que está echando unas cheves ya quisiera yo estar ya ahora vamos a estamos grabando el vídeo de san miguel leyende que ustedes ya vieron a lo mejor están por ver la verdad es que no tengo recuento de cómo voy a subir los vídeos pero se va a subir a la bebisa y está haciendo para tiktok yo creo verdad baby tiktok no más que no quiere decirme porque a lo mejor se escucha el audio vamos a estar tomando una foto a foto a ver si le quedó chida se discute estaba probando ya vi que si me salió y ya sé cómo voy a tomar entonces ahorita vamos a seguir grabando el vídeo chavos ahorita como que ya se hambre no sé sé es lo que tengo es que acabamos de comer bueno hace ratito de desayunar como a las 12 más o menos fuimos ahí con doña mari ya saben doña mari la mano sabrosa es garantía doña mari es garantía entonces pues ya ahorita vamos a ver qué vamos a hacer vamos a seguir grabando el vídeo pero yo creo que una cheve como que se antoja ahorita no baby o qué luego con esa música mira chavos y pues ya siempre ya saben que siempre cuando andamos en estos lugares tenemos que probar toda la gastronomía todo lo local todo lo más chido del mundo mundial y muchas personas dicen que estas nieves son las más chidas entonces como a mí no se me da mucho lo del helado y así bueno en mi otra vida voy a ser catador de helados en tu otra y en esta no eres ah pues si va en esta lo haces por hobby pero con la otra vida me voy a ganar la vida con eso chavos y pues ya estamos aquí vean eso es lo que vamos a comer la baby pidió ramen y yo pedí este unas cómo se llaman ponchadas ponchadas de aquí de este lugar de ponchos son carnitas si ustedes vienen acá por alguna razón o algo pidan el cerdo cubano la neta que está bien bien chido y acompáñenlo con una increíble cerveza entonces esto va a su salud y si traen a kiko también estaría mucho mejor los entretiene chavos y luego vean aquí hay como estos palillos de fierro este pero yo como yo nunca he comido esto o sea no sé cómo se usan yo nomás sé que la gente les pone así como los dedos acá y luego agarra así pero yo no puedo ah es que es como que se cruza ah mira se cruzan así ah ok pero sabes más que yo si alguien sabe déjenos aquí abajo un link de un tutorial hay una chava que se llama capo mes que ella enseñó cómo pero ya se me olvidó sí lo practiqué pero se me olvidó ah bueno entonces sí es un arte chavos bueno pero la baby tiene esa cucharita entonces ya con eso ya se salva cabos si vean nada más dónde estamos eh qué tal nunca tampoco habíamos venido aquí este la gente se ve bien bien chido ahí se ve la la catedral de san miguel y está bien bien chido aquí va baby y tan cerquita que estaba nunca habíamos venido aquí neta que se me figura este este mirador como el de zacatecas es más o menos parecido que es así como hay muchos árboles y todo ese show no sé allá que sea como una presa una laguna pero se ve mucho agua ya ahorita el taxi nos cobró como 60 pesos y pues ya ese muchacho ya anda ya con todo ¿verdad matías? chavos y para completar la colección de carritos ya le compró otro la baby ¿cuánto te costó ese? un trailer 50 pesos 50 pesos es de maderita ¿a dónde vamos a parar baby? ¿a dónde vamos a parar? la verdad es que este día he estado muy muy cansado chavos ya no sé ocupo una cerveza chavos y ya vamos ay se me olvidó es que cuando entramos al matías la baby se ocupa ayuda en las escaleras chavos acabamos de comprar tres panes y nos costaron 160 pesos ¿eh? ¿qué tal? son los panes más caros que he comprado en mi vida yo creo pero vean ¿cómo? ¿no? ¿qué dicen los muchachos? y no están tan buenos este vean nada más ¿eh? hasta lo dan en cajita y todo ese show entonces yo creo que la caja cuesta 100 pesos y el pan cuesta 20 según esto dicen que esta panadería la ¿cómo se llama baby? Kumpanio Kumpanio es la que está más chida aquí en San Miguel Allende entonces por eso y como estamos aquí cerquita del hotel pues dijimos ah pues hay que probar y pues vamos estamos a unos pasos sí y aquí vean aquí donde está la casa la puerta esta de madera aquí estamos nosotros que no parece hotel es como es literalmente una casa es como no sé casa botírica o sea no sé cómo le llaman pero traemos llave y pues vamos a ver qué tal está vean y el Matías cayó rendido literalmente se desmayó dice la baby ay no lo quiero sacar aquí porque está haciendo frío pero como la habitación tiene una escalera una escalinata más bien entonces pues no podemos con la carrera y con el Matías ahí aparte 12 kilos yo creo que ya pesa este muchacho pesa que pesaba como 10 y medio ¿no? la última vez chavos y pues ya es otro día y vean nada más ay qué bonito gotito está peinado a ver peínate peínate es que se peina según él y nada más se agarra la cabeza ¿cómo estás gotito bello? y ahorita vamos a ir a desayunar me encanta cómo se ve ese niño me encanta ese gotito bello este cuarto como que tiene mucho frío ¿verdad baby? o sea hace como que mucho frío en la noche imagínense para yo tener frío pero vean en catalana mucho frío así de short bueno chavos ahorita estamos en el comedor y vean es su Disneylandia de cajones ya ven que le gusta abrir todo y luego hay puro vidrio adentro baby no no ya no pero mira se agarra de ahí mira ya ya vale madre bueno dice a ver voy a intentar con otro al cabo ya se debe que se le jala de aquí chavos sí pues ya ha pasado un rato desde que no había grabado ya llegamos todos cansados la verdad es que viajar como en autobús es como cansadón estaba diciéndole a baby oye hicimos lo mismo que hacemos cuando vamos a Cancún dos horas y media dos horas y media o sea dos horas y media de San Miguel Allende acá y está muy gacho y sobre todo también porque Adriana pues tiene que ahí jugar con el Matías en un asiento nada más y yo le tengo que ayudar y así y pues ahorita me dijo ¿sabes qué? pues hay que ir al cine y así y yo así de pero es que estoy muy cansado a ver si no me duermo venimos aquí ahora sí venimos al cine y pues el Matías se quedó ahí con su abuelita yo le decía a la baby no pero es que no lo va a cuidar tu mamá es un torbellino amor pero la mamá de Adriana quiere los torbellinos a ese torbellino sí lo quiere chavos y esto es algo muy chido y que agradecemos que esté la feria de León Guanajuato en este momento no hay nada de gente en un domingo en la tarde y pues no les dijimos chavos pero vimos la de 1900 ah no sí 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 dijimos que era la de no más bien cuando llegamos a la taquilla le dijiste me da una para la de 1977 bueno vimos esa pues no sé iba bien pero pues está buena pero no no sé no sé no nos terminó de convencer es como que muy impredecible o algo así muchas personas dicen que está buena sí te mantiene así como que ah no manches así dedos de cheddar infaltables pero igual no sé ustedes qué opinan a lo mejor les gusta también a ustedes pero pues a nosotros como que me gustó de la película como de la producción o no sé cómo decirlo como el escenario no como así y mira cómo hacen esas tomas o así o sea hacen unas tomas bien chidas están padres pero en sí la historia como tal como que pues es como muy predecible pero está chido chavos y salimos y vean de repente llueve qué pedo no manches y luego yo dejé lavando el coche me cae que no y sigue chispeando y sigue chispeando si es una maldición no puede ser no sé si a ustedes también les pase pero cuando uno lava el coche como que pasan estas cosas raras ya mejor no lo laves chavos sí pues ya hemos llegado a la casa y vean nada más quién está ahí un gordito amigajonadito que ya tiene un montón que ya tiene un montón de sueño veanlo está un poquito despeinado verdad pero eso no le quita el glamour vean ya nos exhibiste ay qué bonito gordito chavos la verdad es que en este día nos la pasamos también bien bien chido bueno grabamos así como que varios días igual de San Miguel de Allende de cuando llegamos de cuando fuimos a la fera y todo ese show y pues la verdad es que estamos bien bien emocionados porque ya próximamente vamos a ir al Hotel Escaret no saben neta no saben qué emoción es estar ahí es como cumplir un sueño neta bueno ya les vamos a platicar todos los detalles ya nos estamos preparando y todo ese show si alguien de ustedes va a ir al Hotel Escaret en estos días o va a planear ir en este año porque yo creo que para el Hotel Escaret se necesita planear casi que es como un año entonces sigan los próximos videos porque van a estar y pues también van a ver después el vlog bueno no el vlog sino el video de San Miguel de Allende porque tenemos varios videos atrasados y entre esos fueron los que ya vieron ustedes muchas gracias por ver este video chavos ah no te di otra cosa baby algo más si es que nunca me dejes hablar oye tú te agarras hable y hable ya nomás estoy yo atras ah si es que no sé hablo mucho así no era así nomás desde atrás así dándote like así yo soy la de las señas y usted quién es yo soy el del sueño yo soy el que se duerme mientras ustedes hablan y pues si como ya dijo mi baby nos lo pasamos muy padre en estos días en ese video que hicimos de San Miguel de Allende estuvo muy padre muy cansado no cansado si luego a veces me regañan a mí porque dicen y tú por qué no cargas al bebé y que sabe qué y así de pues es que yo ando grabando y te ando cargando las cámaras y todo y así entonces la baby como que me ayuda en eso de hecho ya les había platicado yo en un video que tengo en mi canal que si no han ido a mi canal vayan a mi canal si bravo bravo ahí les platiqué sobre eso sobre que muchas veces me han comentado así como que que Damián también me debería ayudar a cargar a Matías que no sé qué y pues sí lo que pasa es que en los videos siempre ven que lo traigo cargado yo a Matías y esto es debido a que Damián no me ayuda no esto es tenemos como un trabajo en equipo por así decirlo es un trabajo en equipo yo cargo a Matías y me encargo como de que esté bien y Damián se encarga de cámaras de grabar y ya no me dice vente acá vamos a grabar y ya yo salgo ahí y pues ya empecé cargando a Matías porque así es nuestra dinámica al grabar videos no grabamos como que las 24 horas del día entonces el tiempo que estamos grabando yo traigo a Matías y el tiempo que no estamos grabando pues ahí ya es donde él me ayuda un ratito con él pero pues bueno esperemos de verdad que les haya gustado este video sabemos que también les gustaron mucho los vlogs así que esperamos que les haya gustado si les gustaron olviden darle like suscribirse a que bonito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios y pues de manera especial vamos a mandar un pequeño saludo porque hasta nos mandaron un correo la neta y se discutieron ahí un saludo para Guadalupe Montserrat si bravo para Guadalupe Montserrat y Luis Carlos si muchas gracias por el correo están muy chidos el mensaje y están de lujo namasté los correos de Triunfar espero que les guste el saludo y ya si se van a vacaciones pues invítenos un saludo también de la tripa un saludo también de Suki un saludo también de Zuni que siempre es la última y de un gordillo que ya llegó entonces un saludo de todos y la neta que están de lujo y namasté los correos van a triunfar muchas gracias y a la bimbo los besos hasta la que sigue bye bye adiós Matías adiós sí como también asla adiós at joining adiós Gracias.